Yo empecé a cantar buscando mi propio camino. Primero empecé a cantar en lugares pequeños, con mi guitarra. Luego hice un grupo de música en el que cantábamos para fiestas. Me di cuenta que eso no me llenaba ni era por donde quería ir. Así que entré al teatro, estuve un tiempo en la academia de Sergio Bustamante, que es donde aprendí realmente muchísimas cosas, porque en este grupo de teatro, pues un día te tocaba ver el vestuario, el otro día te tocaba hacer luces, el otro día podías estar dirigiendo también. Y ya una vez que agoté toda esa parte, entré al cut. Y eso fue lo que me dio como las armas para yo ir viendo cómo estar sola en el escenario, cantar, pero además tener algo mucho más teatralizado. Gracias por ver el video.